Diccionario. Arroba diccionario. Angelical, es un adjetivo que se utiliza para describir algo o a alguien que posee cualidades que se asocian con los ángeles, como la pureza, la bondad, la inocencia o la serenidad. Se emplea frecuentemente para referirse a personas con un comportamiento extremadamente amable, dulce o piadoso, o para describir una apariencia o actitud que transmite paz, luminosidad o una belleza etérea y delicada. El término también puede aplicarse a entornos o situaciones que evocan una sensación de tranquilidad y perfección, similar a la que se asocia con el reino celestial.